Hola Javi, hola amigos de La Visita. Estamos aquí con alguien muy especial para mí, Marvin Hurtado. Alguien que conocí en Ibiza por referencia de su madre, Julia y su hermana Esther Hurtado del Julia's Bach. ¿Cómo te dio por volverte de aquí con el nivel que tenías en el O'Bitch? Bueno, hay cambios siempre, Fer, ya sabes cómo es. Aprendes cosas diferentes. Yo en este mundo me centré más en la auxilería y decidí venir aquí a Laredo. Obviamente porque ya tenía raíces aquí y decidí optar por este restaurante. Casa Felipe es un restaurante familiar de toda la vida. Un buen sitio para comer y seguimos con la misma propuesta que estaban hace años atrás. Y seguimos dando el buen servicio que tenía, mejor dicho, la calidad de comida. Seguimos también con los pescados, con marisco, la carne. Y como habéis visto ya lo que hemos sacado antes, es algo un poco diferente para innovar y aposté por esta propuesta. Hemos visto que había cola y hay que reservar con tiempo. Nos quedáis atrás. Cuéntanos cuáles son las propuestas que has decidido para esta temporada del verano 2024. Bueno, tenemos diferentes tipos de ensaladas, como está la burrata, ensalada de burrata con tomates y rúcula. También tenemos la ensalada de cabra, un toque muy personal, de Casa Felipe. También tenemos los pimientos asados con boquerones y anchoas, muy ricos, con su gajito sofrito. Y aparte de eso tenemos entrante, como es la frita de pulpo, un plato típico de Ibiza. También tenemos mejillones, zamburiñas, tenemos también lo que le dicen allí los gambones. Allí tienen otro nombre, no me acordaba ahora, pero están muy buenos. Camarones. Bueno, camarones es república. Pero bueno, está muy bien, la verdad. Le había dicho la forma de allí por la tipo salsa que le ponen. Pero le va a gustar a la gente porque es buen producto y siempre se elige de la mejor calidad. Para toda la gente del País Vasco, dinos la ubicación para que ellos se sitúen, que estamos muy céntricos y que habrán pasado mil veces. Bueno, nos encontramos en Laredo, calle Corregimiento número 6. Al lado del Suris tenemos, entre el Orio y el Suris. Y bueno, en Cantabria, obviamente. Y aquí los esperamos. Un fuerte, una buena bienvenida. Y para que pasen un buen día, buena tarde. El buen comer de aquí, Laredo, se encuentra aquí en Casa Felipe también. Hemos visto que siempre estáis a tope. Yo no sé si es por la cocina, por el servicio. Y hemos visto también que muchas veces que intentamos venir a cenir, que eso te odio, cada vez que venimos a cenar, a veces cenir reservado para fiestas privadas, cumpleaños, despedidas de soltera. Cuenta un poco a la gente qué es lo que ofreces. Ofrecemos también fiestas privadas. Ofrecemos también lo que es comuniones. No hemos empezado porque no estamos en tiempo de comuniones, pero ya sí tenemos reservo para el año que viene. Tenemos también grupos de amigos. Nos conocen mucha gente aquí en Laredo y queremos también que vengan a pasar un buen rato aquí, comer bien. Y bueno, disfrutar lo que es un poco de la barra también. Y unas horas que se pueden quedar como en casa aquí, disfrutando lo que es el comedor. Bueno, pues bueno, amigos, dando un caluroso abrazo y beso a Julia, que es la matriarca del Marvin, damos un saludo a todos los amigos de La Visita y os recordamos que Casa Felipe está en la calle Correcimiento de Laredo y podéis venir todo el verano que nos va a faltar de nada. Un saludo, amigos. Saludos, Casa La Visita. Desde Casa Felipe quiero mandar un cordial saludo a los amigos de La Visita y que tengan un buen verano.